Bueno, estamos en medio de una serie que titulamos Sexo, Drogas y Rock and Roll y la semana pasada me tocó hablar acerca de sexo y hoy vamos a hablar acerca de drogas. Creo que cuando hablamos acerca de drogas la mayoría sabemos que es un tema ya demasiado común y bueno, finalmente tratando de pensar un poco alrededor de esto, es algo muy similar como cuando hablamos la semana pasada del sexo. Yo decía que hay una frase que es muy fuerte y que se me hace mega satánica, como el celular que hace Tintín también, mega satánico, pero tú déjalo ahí, no pasa nada. Y la frase esa mega satánica es que los jóvenes dicen es solo sexo, ahorita te voy a decir algo más que me sorprendió muchísimo y creo que otro de los grandes engaños de Satanás es pensar que nos vamos a emborrachar y ahorita te voy a decir algunas cosas porque no me quiero poner acá todo exagerado ni nada de eso, pero es como, o sea, podemos fumar mota y no pasa nada o podemos usar ciertas sustancias y no pasa nada o vamos a experimentar o vamos a hacer este viaje. Pero el tema satánico atrás de esto es que cualquier uso de una substancia que te saca de tu emoción, de tu estado de ánimo, de tu espíritu, tiene consecuencias. Satanás se presenta como Dios de la forma más sutil, de la forma más hermosa, de la forma más disfrazada para seducir y traer muerte a nuestra vida. Porque si yo sacara ahorita a lo mejor un bote con Sosa Causa, de esa estaba hablando y tuviera aquí unos ratones para hacer un experimento y les echar encima los ratones, Sosa Causa, ¿esa? A lo mejor después, después de ver todo lo que pasara hay una cámara cae y se empiezan a retorcer y apelar y se mueren, yo diría, ok, ¿alguien quiere que nos echemos un trago? Y diría, no manches, perdimos al pastor, ahora sí se volvió loco. Pero una de las drogas que se usa más hoy, que se conoce como foco, está hecha de eso. Y el problema es este, cuando las cosas son muy evidentes a nuestra vista, podemos detenerlas. Satanás se presenta como ángel de luz y siempre nos va a presentar las cosas de una manera disfrazada. Las drogas son el diseño de Satanás para robarte la experiencia con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos un modelo y fuimos creados de cierta forma. Tú y yo estamos diseñados para que el Espíritu de Dios viva en nosotros, viva en nosotros. Y sabes, creo que ese debería ser el énfasis. En las iglesias deberíamos diseñar que estás diseñado para que el Espíritu de Dios viva en tu vida. En las casas y en los hogares deberíamos de decirle a nuestros hijos, tú fuiste creado y concebido para que el Espíritu de Dios viva en ti. Y en nuestros negocios deberíamos de decir, sabes que este negocio está formado para manifestar la presencia y la existencia del Espíritu Santo en nuestra ciudad, en nuestro gobierno y en todo lo que hacemos como raza humana, podríamos vivir de una manera muy diferente si entendiéramos que nuestro diseño es que el Espíritu de Dios habite y more en cada uno de nosotros. Fuiste diseñado para ser casa de Dios. Y en la Biblia hay una descripción increíble acerca de la enfermedad del alcoholismo que está en Proverbios 23.30 y dice esto, el que se pasa muchas horas en las tabernas, yo creo que si estuviéramos leyendo una versión moderna y a lo mejor en un futuro va a decir, el que se la vive en los antros, ¿estás de acuerdo conmigo? El que se la pasa horas y muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos, no te fijes en lo rojo que es el vino, ni como burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, verso 32, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora, tendrás alucinaciones y dirás disparates, te tambalearás como un marinero en altamar aferrado a un mástil que se mueve y entonces dirás, chécate la locura del alcoholismo, entonces dirás, me golpearon pero no lo sentí, ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza, ¿cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? locura pura, ausencia del Espíritu Santo, presencia satánica, yo estuve ahí. Yo creo que el punto es el que yo te hablaba, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y hay una cita en Efesios 3.14 para terminar que dice esto, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con el poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida de que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Quiero orar por ti, hay muchas formas en donde Dios te puede ayudar, la iglesia te puede ayudar, si conoces a alguien que está metido en esto, podemos ayudarle. Pero quisiera orar por ti, porque al final del día, lo más importante es que el Espíritu Santo esté en el lugar en el cual fuiste diseñado para que habitara. La Biblia dice que cuando tú y yo aceptamos que Jesús es nuestro Salvador, tenemos la vida eterna y el Espíritu Santo entra en nuestra vida. Así que si tú nunca has hecho esto, si tú nunca le has dicho a Jesús que entre a tu vida, te quiero guiar en este momento con una oración sencilla. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo Jesús y quieres que su Espíritu Santo entre en ti, voy a hacer una oración y te pido que si es tu caso puedas repetir después y le digas Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador, hoy me arrepiento de mi pecado y te pido que tu Espíritu Santo entre en mi vida. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir Palabra de Dios acá en el canal de YouTube. Gracias por ver el video. Gracias.